Austin Palau revela que no mantiene ni un tipo de contacto con Flavia Laos tras anunciar ruptura. Austin Palau declaró una exclusiva para el programa Amor y Fuego y decidió hablar un poco de lo que pasa ahora en su vida actual tras anunciar que terminó la relación con Flavia Laos por tener caminos distintos. El ex de Luciana Fuster reveló que le desea todo lo mejor a la influencia pero hoy por hoy no mantiene ningún tipo de contacto. Mira en realidad cuando uno acaba una relación pues lo más sano es cortar en todo sentido, yo soy de esa idea y ya está. Como te digo no pienso entrar en más detalles, desearle lo mejor y pues nada. Son cosas que pasan. Laos da concierto con puras canciones de desamor y su madre le pide que tenga un hijo tras separación con Austin Palau. Flavia Laos no le pasa nada bien tras poner punto final a su relación con Austin Palau, con quien llevaba más de un año de relación. Esta vez Flavia Laos se presentó en Plaza Norte donde brindó un concierto pero con canciones de desamor. A pocos días de anunciar su ruptura con el hermano de Said Palau. Música No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.